Persona sencilla, empresario exitoso, político con huevos, hombre todoterreno. Así es Walter Grundel, el hombre que cambió el rostro de la ciudad de Tarapoto y trabajó como ninguno por la provincia de San Martín. Conozcamos un poco más sobre la vida y obra de Walter Grundel. Ciudadano antes que político, con vocación de servicio. Él afirma que su gran satisfacción es compartir su dinero con quienes más lo necesitan. En su incansable labor social, apoyó al deporte, a la compañía de bomberos, a actividades filantrópicas. Como empresario de éxito, desde niño, allá por los años 50, siempre estuvo vinculado al mundo de las gallinas de postura en la granja de su padre. Pero mejor escuchemos en las palabras del mismo Walter Grundel, ¿Quién es Walter Grundel? Bueno, Walter Grundel, un hombre que ha venido a trabajar en esta región, muy bueno, muy lindo, muy querida, muy buena la gente. Y me he quedado, acá tengo mis padres, mis madres que los he traído, que han fallecido, mi hijo, que lo que yo tanto tengo acá en la región de San Martín. Yo lo voy a visitar, siempre recuerdo a mis padres, especialmente a mi hijo, que es algo de mi adentro, de mi sangre. Walter Grundel nunca está solo, tiene un ángel que lo guía desde el cielo. Es Walter Mauricio Grundel Carrera, su único hijo, quien partió hace 24 años y es su inspiración para seguir adelante. El día más triste del día es la muerte de mi único hijo que tenía. 17 años de edad, estamos en el mismo año, el quinto y media. En noviembre, faltando pocos días para terminar sus estudios secundarios, él tenía la vocación de ayudarme, ir a hacer estudios de soltenista o veterinaria. Más que nada, en Argentina yo le iba a mandar allá para que se prepare. Y estaba entusiasmado en la industria que tengo yo. Y él tenía todo el orgullo que mi hijo quería estudiar en veterinario. Y cada vez que en sus clases, sábado y domingo, sus descansos, me venía a ayudar a la naranja. Trataba de conocer más, más. Y es un dolor que hasta ahora no lo puedo olvidar. Desgraciadamente era mi único hijo. Bueno, así fue el destino. En esta nueva etapa, como candidato a la gobernación regional, Walter Grundel es un padre abnegado que entró a la política para velar por la que ahora se ha convertido en su gran familia, la región San Martín. Toda la región para mí es sufrir mis hijos, porque tengo que atenderles como padre, que soy yo, en toda la región. Yo sé que lo puedo hacer. Y el compromiso es trabajar de primer día con los alcaldes, principales y provinciales, ver sus necesidades. El problema social también que hay, la deuda social, tenemos que trabajar y hacer gestión también en Lima. Ojalá que se solucione en este periodo de los cuatro años la deuda social que tienen todos. Todos los que están ahí, como los maestros, salud, educación, transportes y otros organismos que tienen todos los problemas de la deuda social. La región San Martín es eminentemente agropecuaria, pero existen grandes retos que superar. Los más graves son las vías de acceso a los centros de producción y las plagas en los cultivos. Tenemos que ver la agricultura que está abandonada. Me da mucho que hacer tocache. Tenemos que desarrollar centros de investigación en esos sitios. Hay jóvenes profesionales de agronomía y técnicos. Tenemos que incluirlos en este proyecto para apoyar a la agricultura, sacar adelante. Tenemos que hacer pasantías con los jóvenes, con los profesionales que hay ahí también. A otros sitios como Colombia, Costa Rica, donde nos llevan años superando, porque ahí el gobierno ha apostado por la agricultura. Acá el gobierno nacional ni el gobierno regional no han hecho absolutamente nada. Por eso los problemas sociales que tenemos con las huelgas de los agricultores. Tienen la razón ellos, porque no se puede trabajar en esas condiciones. Están llenos de plagas. Tenemos que investigar, combatir las plagas. Esa investigación ha mantenido todo el suelo. Un laboratorio también para ver las plagas y combatirlas. Y tener experiencias de otros países que ya superaron. Pero nos tienen que ayudar todos a sacar adelante este barco mejor de la región. La provincia de San Martín ha sufrido muchos cambios. El más importante es el que ha experimentado durante la gestión de Walter Grundel como alcalde provincial, cambiándole el rostro a la ciudad de Tarapoto y mejorando la conectividad vial con los demás distritos de la provincia. La provincia de San Martín ha sufrido muchos cambios. Se atrevió a hacer lo que otros alcaldes no hicieron por muchos años. Mejorar la infraestructura vial urbana de la ciudad de Tarapoto, asfaltando más de 30 kilómetros de calles en sus dos periodos como alcalde provincial. Logrando con ello, descongestionar el tránsito vehicular, crear oportunidades de trabajo, así como incrementar el valor de los predios. Rescató y puso en valor el Centro Histórico Cultural de Tarapoto, el Parque Suchiche, abandonado por más de 50 años por las autoridades y que hoy es el punto de encuentro para actividades culturales y recreativas. Con la implementación y puesta en marcha del Instituto Vial Provincial, IBP, Walter Grundel mejoró las vías de acceso de los pueblos más alejados a lo largo y ancho de la provincia de San Martín, permitiendo que nuestros hermanos agricultores puedan transportar sus cosechas en menor tiempo y sin interrupciones. Walter Grundel mejoró la calidad de vida de la población, creando muchísimos espacios de recreación para niños, jóvenes y adultos, como parques, losas deportivas, polideportivos y jornadas de ciclovía. El Aedes aegypti no discrimina. Es tiempo de actuar. Otra hazaña en pro de la salud fue impulsar y liderar el Comité Provincial de Lucha contra el Aedes aegypti, líder regional en la prevención de enfermedades tropicales. Pero si autoridades y cuelos no trabajan juntos, nuestra carrera musical podría verse seriamente afectada. Por un simple detalle, este es angulo. Walter Grundel es consciente que para seguir evolucionando como una sociedad moderna, es necesario contar con servicios básicos de calidad. Es así que en su periodo como alcalde, gestionó el proyecto Cachillacu II ante el Ministerio de Vivienda, consiguiendo el financiamiento por un monto superior a los 30 millones de soles para brindar el servicio del vital elemento las 24 horas del día. También logró el financiamiento de más de 100 millones de soles para la construcción del megaproyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales. El tema de la seguridad ciudadana es fundamental para Walter Grundel, quien en su gestión creó, implementó y puso en funcionamiento el servicio de serenazgo, obteniendo buenos resultados como la reducción drástica en el índice de robo de vehículos, asaltos, violencia doméstica, entre otros. La limpieza pública es otra de las prioridades para Walter Grundel, quien en su gestión logró mejorar este servicio con la adquisición de un importante número de compactadores nuevos y llevando a cabo el plan de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, así como lograr el financiamiento para la construcción del tan anhelado relleno sanitario en la localidad de Yacucatina. Walter Grundel hizo todo esto y mucho más, lo que le valió a la ciudad de Tarapoto ser elegida como una de las sedes del foro internacional más importante del bloque Asia-Pacífico, APEC, en el año 2016. Este evento pone a nuestro querido Tarapoto en una vitina inmejorable ante los ojos del mundo. APEC se constituye para Tarapoto y la región San Martín en el evento internacional más importante de nuestra historia. Al nombre de la ciudad de Tarapoto, doy nuestra cabida y bienvenida en nuestra querida ciudad a los delegados de las 21 economías del foro Asia-Pacífico, APEC. Recepcionando a los representantes de las 21 economías más emergentes de dicho bloque, quienes quedaron fascinados con la selva amazónica peruana, poniendo a Tarapoto y a la región San Martín ante los ojos del mundo. La región San Martín ahora tiene la gran oportunidad de elegir a un gobernante con garantía de un gobierno para todos, respetuoso por la salud y el medio ambiente, que busca siempre la unidad entre los sanmartinenses, cuya nobleza se extiende más allá de su rol como autoridad, trabajando con visión empresarial para lograr el tan esperado despegue económico y desarrollo como región, pues cuenta con la experiencia de haber logrado dos exitosos periodos como alcalde de la provincia de San Martín, que lo convierte en el líder que necesitamos. Porque con Walter Gruntel ha llegado el tiempo de todos. ¡Suscríbete al canal!